Hola, mi nombre es Alejandra y pertenezco a la comunidad de Local Guides de Ayamonte y esta vez nos hemos unido a la propuesta de la Comunidad de Nepal de visitar un museo y además hemos testeado y chequeado la accesibilidad del lugar porque Tracy y el equipo de Google Maps nos lo ha propuesto a todos los Local Guides del mundo. Y nos fuimos al Museo de las Tres Calabelas que está situado en Palos de la Frontera, Huelva, España, Europa. Llegamos, aparcamos y primera cuestión que se nos presenta. ¿Hay un aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida, silla de ruedas? No vimos nada, ninguna señal, ningún dibujo en el suelo. Tanto nos sorprendió que le preguntamos al personal de la entrada y nos dijeron que no, 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 que no está señalizado pero que si efectivamente una persona lo necesita, bien por silla de ruedas, por movilidad reducida, se lo dice y pueda aparcar delante de la puerta principal. Pregunta número 2. ¿Hay una entrada adaptada para las sillas de ruedas? La respuesta es sí. Tenía como mínimo un metro de ancho y además no había ningún tipo de escalón que impidiera dificultad a la entrada. Y por otro lado, cuando fuimos a comprar nuestras entradas, vimos que eran totalmente gratuitas para aquellas personas que accedieran con silla de ruedas. Entramos en el museo y descubrimos una réplica de las tres carabelas que fueron utilizadas por Cristóbal Colón en el siglo XV en su viaje a las índias, la Pinta, la Niña y la Santa María. Eran embarcaciones especialmente utilizadas por España y Portugal en el comercio de las especias. Lo primero que hicimos fue ir al primer piso para tener una visión panorámica del lugar. Y se nos olvidó por completo ir por el ascensor y ver si era accesible. Tenemos que estar un poquito más atentos la próxima vez. Una de las razones fue que vimos una rampa para subir, fue la que utilizamos y esta rampa sí que puede ser utilizada por una silla de ruedas. Un dato curioso es que las rutas que siguió en aquel entonces Cristóbal Colón se mantienen hoy en día con mínimas variaciones. La primera embarcación a la que subimos fue la Nao Santa María, la mayor de las tres, eso sí, la más pesada y la más lenta. Y no regresó en el viaje de vuelta. Una vez allí nos encontramos con Elena, una fantástica adolescente, eso sí, en silla de ruedas. Una de las participantes de nuestra quedada, Aussie, fue su orientador escolar hasta junio. Y esto nos permitió hablar con Elena, con su hermano, con la familia e intercambiar opiniones. Entonces, pudimos darnos cuenta que esta carabela, esta Nao, tenía acceso mediante una rampa y se podía mover por la estancia principal una silla de ruedas. Eso sí, solo por la zona principal, arriba, escaleras o bajar a la bodega, no. Después nos fuimos a la carabela la niña. Tenía una rampita para salir, pero se atravesaba el muelle y no podía entrar dentro de la carabela. Allí había escalones, con lo cual Elena se tuvo que quedar fuera y mirar cómo los demás visitábamos la carabela. Y lo mismo sucedió con la pinta. Tenemos que destacar la fantástica personalidad de Elena, que a pesar de no poder entrar estas dos carabelas, se lo pasó en grande y disfrutó muchísimo de la visita. Una vez allí, tuvimos que ir al servicio y esto nos permitió también observar que uno de ellos estaba adaptado a personas con movilidad reducida o silla de ruedas, con una puerta para entrar suficientemente amplia y además no había ningún tipo de escalón para subir o para bajar. También hicimos un descanso y nos fuimos a la cafetería a tomarnos unos helados. Y esto nos permitió ver que una persona en silla de ruedas también podría ir a esa cafetería, porque no había escalones para subir, para bajar y además las mesas permitían que una silla de ruedas pudiera entrar allí. También aprendimos que existen réplicas de estas carabelas en otros lugares, como puede ser el puerto de Santa María o incluso en Estados Unidos en Corpus Christi. Esta última recientemente ha sido devastada por el huracán Harvey y en la actualidad están intentando reflotarla y reconstruirla. Una persona con silla de ruedas o movilidad reducida podría visitar este museo prácticamente en su totalidad, pero a dos de las carabelas no podría acceder, ni a la niña ni a la pinta. ¿Cambiará esto en el futuro? Esperemos que sí. A pesar de ello, Elena, su hermano, sus padres lo pasaron en grande. Gracias, Elena, por participar y muchísima suerte en tu nueva andadura en el instituto. Adiós.